¡Es que bonito! ¡Qué algarabía! Es bonita su algarabía natural, muchachos, que no se sientan obligados a sentir la fiesta. Bienvenidos a Qué Chulada. Y todos hemos sentido ese momento, fíjense, por la mañana. Ahí les voy, ¿no? Y entonces suena el despertador y dices, chale, güey, o sea, traigo encima una pirámide, no me voy a poder salir de la cama. Sí, me pasó hoy. ¿Sí? Sí. ¿Ani? Qué raro, ¿por qué hoy? No sé, alguien me chupó la energía. Yo dije, porque si alguien te chupó, tendrías que estar contenta. Pero lo que no es normal, porque a todos nos ha pasado que te haya una hueva eterna, despertarte y decir, no, cállate. Pero, ¿qué pasa si esto de repente ya sientes que es demasiado? Eso se llama disania. Entonces, eso significa sentirse más cansado de lo normal. O sea, si no una incapacidad crónica de salir de la cama, y obviamente debe ser tratada por un especialista. Ani, tú a tus cinco y media de la mañana, ¿qué tanto trabajo te cuesta levantarte? Muchísimo trabajo, pero como siento la responsabilidad de levantarme para ir a Sal el Sol y tengo que irme corriendo, sí me levanto. Me cuesta más en fin de semana que puedo darme lujo y ahí sí, diez veces apago el despertador. ¿Sí? Y me encanta, siento un placer delicioso de no me tengo que parar. Pero no te pasaba, Ani, cuando tus bebés, así, ya sabes, cuando los horarios mortales, que estabas más allá del cansancio, que dices, no, pues, ¿cómo funcionó? No, no, eres un zombi y en modo zombi vas actuando y no te acuerdas ni al día, o sea, no te acuerdas en la mañana cómo fue la madrugada, me desperté yo, tú, me vomitó encima, tal vez, o sea, no te acuerdas, eres un zombicito y deja tú, ya no son bebés y sigue pasando. Por ejemplo, ayer mi hijita se vino a mi cama a dormir, últimamente pasa eso con la pandemia, a mis hijos, he oído que a muchos, y me desperté en pipí. Perfecto. Y no me había dado cuenta del cansancio, como que nada más estaba dormida y fue como, huele raro, ¿no? Híjole, qué fuerte. A ti te ha pasado ese cansancio irreal de, no, esto no es normal. Sí, o sea, que dices, no, esto, ajá, por ejemplo, la noche, pues me desvelé, enfilé contigo, entonces es lógico que, oh, santo Cristo, venganme a ayudar. Pero si hay días que dices que esto no es normal y puedes estar enferma, puedes dar síndrome, perdón, sí, de depresión. Es lo que iba a decir, también tiene que ver mucho lo emocional, yo creo. Sí, lo emocional te hace a algunos no poder dormir, como es mi caso, y a otros no dejar de dormir y no poder levantarte de la cama. Eso sí hay que atenderlo. Ok. Sí. Sí, y tener como muy claros cuál es la razón, ¿no? Si es tristeza también o es un cansancio, que también puede ser psicológico, no solo físico, o agotamiento físico, o sea, hay varias situaciones. ¿Sabes qué me pasa a mí? Horrible. Que es que mi vecina es, no sé, es que ruidosa. Entonces, se despierta y hay unos pasos así, como si estuviera corriendo. Entonces, ya de entrada digo, ¿qué está pasando? Y cuando no están, me puedo dormir, si es fin de semana, me puedo dormir hasta las 11, ¿sabes? Y estás feliz que no estés. Feliz. Qué locura. Vamos a ver. El cansancio emocional, ese cansancio emocional sí me ha tocado o que traes tristeza o algo más psicológico. Sí. Y ese sí es horrible, porque despertarte a cinco y media porque tienes que ir a trabajar, pero estás bien, vas contenta, es muy diferente, aunque no te tengas ni que levantar, de verdad no poder. Yo creo que es eso, ¿no? Sí, es horrible, es horrible. Bueno, vamos a ver en qué situaciones no nos hemos podido levantar. Uno, cuando suena el despertador por la mañana, lo pospongo cinco minutos más varias veces. Y es que luego, luego, esos cinco minutos, sientes que te dormiste horas y tú estás más pesado. Es peor. Sí, luego es contraproducente, sí, es cierto. Sí, ok. Hay mañanas en que me cuesta más trabajo levantarme que otras, pues sí, los lunes, ¿no? Por lo general, ¿será? Oye, ustedes en marcha. Es que sí, porque como ayer hubo el Love Live, que ahorita vamos a pasar algunas imágenes. Que estuvo buenísimo. Miren, se bebió, se bebió y se celebró la vida misma en lunes y entonces hoy estamos pagando las consecuencias. Y se carcajeó. Se carcajeó. Ustedes y los que los veíamos. ¿Eh? No chuparon. No chuparon, nomás bebimos. Oye, pero hubo fuertes confesiones, la revelación de cosas que han pasado tras bambalinas, en qué chulada. Claro, y si ustedes quieren verlo, todavía está en el canal de YouTube. ¿Cuánto se va, por favor? Ya quiero que se vayan. No, eso se queda para siempre. Ani lo vio, lo vieron también los muchachos. Buenísimo, ¿no? Ahí está, en el canal de YouTube. Cajadas. No se pueden perder a esta señora. Fue qué chulada, pero brutal, sin censura. Récord de audiencia, quiero que lo sepan. Bueno, sigamos. ¿Qué dijo? De todo lo que sucedió. Pues así me dan cerveza, ¿qué hago? No llegué a un compromiso importante o a trabajar porque no dormía, no, nunca. Eso nunca me ha pasado. ¿Qué me dices? ¿De que suena el teléfono y contestas así, Jector, ya viene? Ya sé, cabrino. No, eso es horrible. Y te levantas así. Y el corazón ya se... No, pero les cuento una cañona. ¿Saben a qué no llegué? A mi vuelo de luna de miel. No. Mi esposo y yo nos quedamos dormidos, nos despertamos tarde, taquicardia, y no llegamos al avión. ¿Y? Pues ahora es una muy bonita anécdota y nos murimos de risa. Pero qué horrible. Pero, hijo, ahí te ardes muchísimo. Es que la fiesta estuvo buena. Pues sí, bueno, pero es que la boda... Pues sí, tienes que descansar un día completo, ¿no? Exacto, ahora yo creo que ese día es muy bueno. Nosotros, la boda acabó seis de la mañana y el avión se iba a punto a las dos. No, no, no llegamos, no llegamos. Pero estuvo padre. No me he podido levantar por la cruda, no, ahí sí me mato siempre. Ni modo, apagar las consecuencias. Sí. Sí, o sea, yo he contado aquí que la verdad es que como no me he emborrachado, esto es real, las veces que he estado cruda, que es tontísimo, es porque me tomé dos limonchelos con mucha azúcar. Y entonces le hablé a mi hermano, le dije, oye, güey, tengo esto y esto y esto. Y me dijo, ¿estás cruda? No, le dije, esto no puede ser cruda, es cruda. No, no, me quiero ir al hospital, estoy enferma de gravedad. Y dice, ¿estás cruda? No, no, güey, no. Sí, si no sabes lo que es una cruda, te asustas. No, le dije, esto no se lo pueden hacer. Esto no se lo pueden hacer cada semana. No, no, por favor. Pero a veces vale la pena. Sí, claro. No, no, no. Mira, Brenda, maquilla hasta mejor cuando está cruda. Buen un impulso así, ya sabes. Maquilla chingón, no sé qué hacer. Está más creativa. Exacto. A ver, cinco, ¿ha habido lunes en que no me podía levantar porque el fin de semana me dejó fatal? Ay, que me cano. Ay, sí, me cano. Ay, que me cano. Que me cano, sí, pues sí. Pero usted levanta, ni modo. Sí, tienes que. Luego, ¿no les pasa también esos lunes que vienes de la vacación y que necesitas otra vacación? Sí, sí, sí. Ese es pesado también. Cada lunes, pero tú no vas de vacaciones, Canelo. Pero tampoco bebe. Nada. Pero se cansa. No más eres huevón. Sí. Eso sí. Y flojo también. Sí, sí, sí. He tenido tanto cansancio que me había reportado enferma al trabajo para no levantarme de la cama. No. No, caray. No podría con la... Pero nos están dando ideas. Con la curva moral, ¿no? Sí, qué feo. Sí, sí, sí. O sea, hay veces que sí me he sentido como... Una vez vine aquí a Imagen, cuando estaba yo en qué importa, y me había yo tomado una pastilla que resulté alérgica, pero yo no sabía. Y yo de... No, ahorita se me pasa. Y venía todo el segundo piso, me paraba... Y llegué aquí y les dije, no me importa, estás maquíenme, peínenme. Y así era de esperar un ratito. O sea, ya llegó a cargar. ¡Guácala, pobrecitas! Hasta que le hablé al doctor y le dije, oye, me dice, no, no, estás intoxicadísima. Y aún así llora, pero ahorita se me pasa rápido. Trabajo rápido. Entonces, no me podría yo quedar en mi casa echando la hueva. ¿Le vomitaste al estaca? No, ya, con esa cara. Ah, cabrón. Yo creo que si te quedas en tu casa inventando que estás enferma y es por cansancio, ni descansas de... Exacto, es con la atención. Sí, sí, sí. Bueno, mira qué ética tenemos en este programa. Es porque nos están viendo los jefes. De niñas, mis papás luchaban para levantarme diario. No. Me levanto rápido, la verdad. ¿Y saben qué? De buenas, que es lo peor. Uf, alejío. ¿Me acuesto tarde y me levanto tarde? No, pues, bueno, es que depende. Para los parámetros de Ani, yo me levanto muy tarde. Para los míos... No, pero eso es solo por sale el sol. Antes, sí, yo soy muy de nocturna, dormir tarde y despertar de ahí era lo mejor, pero pues ya luego tienes hijos y responsabilidades y ya no se puede. Pero también la edad no coopera, fíjense, porque antes yo me podía dormir hasta la una de la mañana y ahora... O de la tarde, perdón, y ahora es ya así a las ocho. Te despiertas, sí. No importa qué hora te hayas dormido, eso es la vejez. Sí, puede ser, puede ser. Los días lluviosos me hacen más difícil poderme levantar, sí, porque es muy sabroso escuchar la lluvia en tu camita. Ajá, calientito. Y luego, miren, mis sábanas son muy suaves, fíjense, son casi de escroto de niño dios. ¡Guaca, verónica, blasfema! Nunca había oído eso. Son muy suaves, muy fantásticas. Está gráfico y descriptivo. Es una del... No, sáquense. Al nombre del programa, una disculpa al auditorio después de estas declaraciones. Sí, son muy suaves. Y entonces me cuesta mucho trabajo levantarme y luego la yuyuki es muy calientita. ¿Y no te muerde la nariz? Es que tienen que ver el Love Life para saber. Fui víctima de un perro que me murió la nariz. Cuando salgo de vacaciones me cuesta trabajo levantarme temprano, pues es que estás de vacaciones. Fíjate que depende. Pero luego te emocionas. Y luego hay ciertas vacaciones que hay templos que ir a visitar y que lo mejor es ir muy temprano por el calor. Y a mí la verdad no me cuesta trabajo, o sea, porque sí prefiero ir a conocer que echar la hueva. Porque también te da culpa. Pero entonces hay que planear la vacación con un día intermedio donde puedas... Para descansar. Exacto. Bueno, sí. Y comprar tus sábanas por lo visto. Exacto, exacto. Me cuesta trabajo levantarme temprano y cuando lo he logrado me doy cuenta de que es fin de semana. Eso es horrible. Horrible. No, no, que es fin de semana es padre. Es malo cuando piensas que es sábado y es lunes. No, pero que te despiertas así súper temprano e incluso no les ha pasado meterse a bañar y era sábado. Pero también es padre porque dices, bueno, ya, ya me bañé y puedo volverme a dormir. No, no, estás así en ching en la regadera y dices, ay, era sábado, todavía... No, sí, a mí se me hace como un gané. Yo no puedo dormirme después, o sea, ya me desperté. pero echas la flojera delicioso. Pues sí. Bueno. Por haber cenado pesado, sí, tenía unas pesadillas. es horrible. Pesadillas de filete. Uf. Pero luego te acuerdas lo que te tragaste y todo bien. Uf, sí, sí, sí. Y amaneces con hambre. ¿No les pasa? ¿Por? Yo sí. Cuando cenas mucho despiertas con hambre. Con hambre. O sea, como medio abotagada, pesada, pero con ganas de más. Como que el metabolismo se aceleró mucho toda la noche y... Hoy no sabes cómo te odié en la clase de pilates. O sea, fue así de estúpida, Mariana. ¿Yo qué hice? ¿Te hiciste pilates? Me fui a las 10 de tu casa, aparte. Sí. Bueno. Bueno, por estar triste o deprimido. Esto es brutal. Sí, eso es muy triste. Eso es pesadillo. Sí, caray, porque también no sé si les ha pasado cuando lloras y lloras y lloras y lloras que estás tan hinchado y tan agotado de tanto llorar. Te cuesta trabajo dormir y luego no te puedes levantar. Ay, sí. Si alguien está pasando por eso ahorita, las entendemos. Es muy fuerte, pero ánimo. Y también ese momento en donde estás tan triste y te despiertas y dices, todo era un sueño, se murió, todo era un sueño, se acabó, todo era un sueño. Y no es cierto. Ay, qué horror. Ya sé, ya sé. Esos segundos que despiertas y dices... Fue un sueño. No, no, fue un sueño. Es verdad. Hijo, eso es muy feo. Sí, sí, es horrible. Pero, ojo, si tienen esa sensación, se vale un día, dos días, tres días de profunda tristeza. Pero si eso se alarga por un periodo de más de un mes, entonces hay un problema de depresión que hay que tratar y es tratable. Se los digo por experiencia. de decir, hay depresión, porque luego puede ser como antes se sentía que te podían tachar por eso y es muy válido, todos lo vivimos y nada más tratarlo. Sí, es resolvible. Por ejemplo, me acuerdo de esta sensación tan extraña después del temblor del 2017 que estaba yo agotada y me despertaba y no podía levantarme, pero al mismo tiempo sentía yo mucha culpa de tener cama y casa. Sí, claro. Es decir, tengo que levantarme a hacer algo porque no puedo estar echada, pero al mismo tiempo no podía del agotamiento. Eso es horrible. ¿Puedo contar una similar o no? Sí, claro. Ok, les voy a confesar algo. El año pasado, empezando la pandemia, me enteré que estaba embarazada y fue de sorpresa y me emocioné muchísimo y estábamos muy contentos y lo perdí. Y entonces, me acuerdo, era similar porque en primera no me podía levantar, pero sentía culpa porque tenía mis otros dos hijos y tienes que como que demostrar que estás bien y a ellos transmitirles. Nunca se enteraron bien qué pasó, pero transmitir que mamá está bien y papá porque nos costó muchísimo a los dos. Y entonces, es un choque de no me quiero ni me puedo levantar, quiero llorar todo el día y no puedo porque también tengo que ser responsable. Es un choque tan fuerte y tan difícil que sientes que te cae algo encima, pero te lo tienes que quitar porque tienes que seguir. Pero qué bueno que lo dices porque aquí en el programa hemos dicho muchas veces, a mi hermana le pasó lo mismo y muchas veces las mujeres no hablan de esto porque sienten culpa o les da un poco como de pena por alguna razón que yo puedo entender pero no he experimentado, pero sí es muy importante porque es mucho más común de lo que pensamos y no tiene que ver porque tú hiciste algo mal o tu marido hizo algo mal y entonces, bueno, una sexóloga me dijo no es una cuestión de preocuparse porque es muy común y dijo solo hasta que una mujer pierde tres veces a un bebé hay que hacer un tratamiento y checarlo. Entonces, es importante decir en este programa que es más común y que si a ustedes les pasó, bueno, si es un dolor que es muy raro porque no tuviste a un bebé pero son todas estas ilusiones. No se pueden ir. Es verdad y creo que lo que es muy importante es pues todos estamos en este mismo barco y a todos nos pasan esas cosas y bueno, miren, qué chulada que andamos vivos y andamos dando lata y aquí estamos justamente pues nos levantamos hoy. ¿Qué quieren que les diga? Ya somos afortunados. Sí, sí, sí. Como dicen, ay, qué flojera levantarse, qué flojera ir al trabajo. A ver, ok, sí, obviamente es válido, somos seres humanos pero estás en una cama. No tenemos chamba. Claro, ese choque de que sientes tristeza pero como muy bien dijiste hay que también retomar y levantarse. Y aquí estamos para celebrar que andamos contentos. Se vale caerse tantito y luego levantar. Sí, señores. No.